Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Te diré, mi amor, rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré, mi amor, rey mío, con una mirada suave. Te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace. Te diré, mi amor, rey mío, adorándote en la carne. Te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre. Te diré, mi amor, rey mío, con los hombres y los ángeles, con el aliento del cielo que expiran los animales. Te diré, mi amor, rey mío, con el amor de tu madre, con el amor de tu esposa y con la fe de tus mártires. Te diré, mi amor, rey mío, odio del amor más grande. Bendito en la tirinidad que has venido a nuestro valle. Amén. No podéis servir a Dios y al dinero. Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Oíd esto, todas las naciones. Escúchalo, habitantes del orbe, plebellos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días saciagos cuando me cerquen y me acechen los malvados que confían en sus opulencias y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No podéis servir a Dios y al dinero. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor, y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Atesora tesoros en el cielo, dice el Señor. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes y reinas sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Lectura tomada de la primera carta de Juan. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si caminamos en la luz, lo mismo que está él en la luz, entonces vivimos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Y puso su morada entre nosotros. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Oh dichosa infancia, que ha restaurado la vida humana. Cristo, como el Esposo que sale de su alcoba, ha salido del seno de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh dichosa infancia que ha restaurado la vida humana. Cristo, como el Esposo que sale de su alcoba, ha salido del seno de María. Con el nacimiento de Cristo, el pueblo de Dios ha dado su mejor fruto y su más bella flor. Señor, digamos pues con alegría, aclamando a nuestro Salvador. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Cristo, vida nuestra, que has venido al mundo para ser cabeza de la iglesia, da crecimiento a tu cuerpo y haz que se construya en el amor. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Tú que has querido ser adorado, no solo como Dios, sino también como hombre, concédenos tener parte en tu divinidad. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Tú que por la encarnación has sido constituido mediador de los hombres. Haz que los ministros de tu iglesia, ayudados por tu gracia, vivan íntimamente unidos a ti por la santidad de sus vidas. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Tú que al venir al mundo, instauraste un nuevo orden entre los hombres. Haz que todos los pueblos conozcan tu salvación. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Tú que al nacer destruiste el poder de la muerte, libra a todos los difuntos de todo vínculo de pecado. Que tu nacimiento, Señor, sea la alegría del mundo. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste que en el parto de la Santísima Virgen María, la carne de tu Hijo no quedará sometida a la antigua sentencia dada al género humano. Concédenos ya que por el nacimiento de Cristo hemos entrado a participar de esta renovación de la criatura. Que nos veamos libres del contagio de la antigua condición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.